Creo que hablo en nombre, yo diría unánimemente, me atrevo a decir, de todos los militantes y simpatizantes de este partido y te cedo la palabra y esta es tu casa y esta es tu sede. Gracias. Muchísimas gracias a todos, una sala llena, con lo cual es de agradecer. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a Albert, una persona que aprecio, que admiro y con la que he aprendido muchísimo en estos años. Para mí es un honor estar en esta, que es mi casa, la casa en la que un día me abrieron las puertas. Y la casa, los nacionalistas hablan de la casa gran del catalanismo, ¿no? Esta es la casa de todos los que nos sentimos libres y esta es la casa de todos aquellos que creemos que otra Cataluña es posible. Esa es la Cataluña en la que yo creo y esa es la Cataluña que yo reflejo en este libro. Para mí este libro, cuando se concibió, se me daba la paradoja de que explicar cómo el nacionalismo, durante 33 años, se ha condicionado nuestra vida a los que vivimos en Cataluña, me resultaba bastante complicado porque resumir 33 años de prácticas liberticidas, de totalitarismo, de demagogia, de mentira, de confundir la historia con la histeria, no era nada fácil. Pero a medida de los tres meses y medio en los que escribí este libro, me di cuenta de lo mucho que amaba Cataluña. Esa Cataluña en la que yo nací, esa Cataluña, fue curioso, me lo comentaba Jordi Cañas en la presentación de Girona, porque Jordi y yo tenemos orígenes muy parecidos, los dos somos del barrio del Carmelo, los dos hemos nacido en el barrio del Carmelo. Y los dos hemos conocido esa Barcelona y esa Cataluña que era la Barcelona de todos, que era una ciudad con alma, que era una ciudad libre, que era una ciudad libertaria. Esa Barcelona de los Vargas Llosa, esa Barcelona de los Ocaña, de los Cardín, incluso esa Barcelona que perfectamente describió Federico Jiménez de los Santos en su libro La ciudad que fue. Esa Barcelona en la que mi madre, una persona venía de Extremadura, me llevaba todos los sábados por la tarde y me decía, vamos a bajar a Barcelona, porque en aquella época vivir en el Carmelo era estar a una hora de Barcelona en el Atubus 24. Y esa Barcelona yo la echo de menos, esa Barcelona en la que no importa la lengua en la que uno hable, esa Barcelona en la que a nadie se le pregunta al partido que vota, esa Barcelona de bonos y malos catalanes, yo no quiero esa Barcelona. Y esa Barcelona la vuelvo a enfocar en uno de los capítulos, porque me parece que es uno de los momentos cumbres de nuestra historia. Esa Barcelona volverá, esa Barcelona volverá porque los totalitarios y los totalitarismos no son eternos, otros han caído. Y aquí estamos los que queremos defender que otra Cataluña es posible. Y eso es lo que yo he querido hacer en este libro. No os quiero tampoco profundizar en demasía el contenido del libro, me parece mucho más interesante explicaros qué ha pasado cuando ha salido este libro. Cómo se ha comportado el establishment nacionalista, cómo está funcionando el libro en otras comunidades autónomas. Os podéis imaginar que este libro está absolutamente censurado, silenciado, no existe. TV3 no para de llamar para hacer una entrevista, porque claro, es de interés. Y eso sí lo tengo que decir a esta casa, a Ciudadanos y sobre todo a Jordi Cañas, que dijera públicamente en el Parlamento de Cataluña cuál era el criterio que tenía la Corporación de Medios Catalanes para hablar o para las presentaciones de los libros que se publican en Cataluña. Porque bueno, es decir, en Cataluña uno puede ser una monja que ha perdido el norte y tener un puesto de honor en los matines de TV3. Pues claro, si te apellidas Espada, si te apellidas Girauta, si te apellidas Montilla, bueno, el otro Montilla. Eso es lo que me decía una señora en Sevilla muy graciosa en la presentación, me decía, por fin ha salido Montilla decente en Cataluña. Pues eso ha sido la consecuencia de haber sacado un libro y recuerdo perfectamente una de las frases que me dijo Albert en un momento que le dije qué estaba pasando con el libro, ¿no? Y Albert dijo algo muy lúcido. Albert me dijo, si no te sacan es porque no lo pueden caricaturizar. Ese es el problema, es decir, ellos saben que es un libro que dan la diana de muchas cosas de las que están pasando y prefieren que no se hable, vaya a ser que alguno se haga escaldado. Pero bueno, pues toca lo que le ha tocado a otros catalanes que queremos seguir siendo españoles, ¿no? Pues toca hacer la turné por los medios de Madrid, toca hacer la turné por otros medios de comunicación, pero evidentemente pues como catalán uno se siente triste que en la tierra que le vio nacer pues todavía siguen pasando estas cosas en algo parecido a una democracia llamada España, llamada Cataluña. Esto ha sido el epicentro de un mes y medio, es decir, el libro salió el 20 de abril del mes escaso y va camino de la segunda edición a pesar de la censura, a pesar del silencio en Cataluña. Leía hace un tiempo en Tendencias del Mundo que era el sexto libro más vendido de no ficción en Cataluña a pesar de todo lo que haya pasado. Es decir, para mí, ya no solo como autor, sino por lo que yo defiendo en este libro, para mí es un éxito de la libertad, es un éxito de muchísima gente de la que estáis aquí que me habéis apoyado muchísimo durante todo este mes y medio, hablo desde Ángel Guillén, desde Jordi Obón, me olvidaría a muchísimos Ciudadanos Madrid, que sé que nos está siguiendo desde Madrid, que ahora mismo está siguiendo por Twitter todo lo que está pasando aquí. Es decir, se ha creado unas redes sociales, se ha creado un grupo alrededor de las redes sociales que es imparable. Por mucho que te silencien, por mucho que intenten boicotear cualquier cosa, la red es imparable. Y el boca a boca que se ha generado a través de la red es imparable. Y eso es un triunfo de los que creemos que todavía es posible ser libre en Cataluña. Así que os podéis imaginar que las sensaciones que he tenido este mes y medio de turné por las Españas, pues ha sido muy interesante, ¿no? Porque todavía uno se da cuenta que en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Bilbao, no tienen ni idea de lo que está pasando en Cataluña. Se creen que, bueno, que los que incluso a nadie se cree que el español no sea lengua vehicular a las escuelas y tienes que, además, tienes que diferenciarle, tienes que incidir porque no entienden la diferencia de estudiar español, de estudiar en español. O sea, el matiz es importante y no lo entienden. No entienden que todavía en pleno siglo XXI o formas parte del PSV nacionalista o te quedas fuera. Es esa realidad de Cataluña que muchos todavía desconocen, ¿no? Pero también, y al ver que también tiene tablas en el tema, sabe perfectamente que hay muchos periodistas en Madrid que no entienden nada. Es decir, tienen una visión muy peculiar de lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Me pasó con una periodista en el programa Dando Caña, en Intereconomía, que para argumentar que lo que estaba diciendo era mentira. Es decir, que aquí a un niño en Sitges no se le había puesto un punto rojo en el expediente. Me decía que ella venía a Cataluña de vez en cuando, pasaba por Paseo de Gracia y aquí no pasaba nada de lo que yo cuento. Entonces, claro, era evidente decirle, bueno, pues vengase usted durante tres meses o seis meses, luego intenta usted escolarizar a sus hijos en su lengua materna y luego me lo cuenta. Pues eso es lo que también he descubierto, ¿no? Con al, pues estar prácticamente todos estos meses dando vueltas por Madrid en los medios de comunicación. Pero también ha habido momentos para darme cuenta y eso es una anécdota que la cuento porque parte de vosotros tenéis mucha responsabilidad. La presentación en Madrid la hizo el prologuista del libro, que para mí fue un honor que prologara el libro Aleix Vidal Cuadras. En la presentación de Madrid, me acuerdo perfectamente que la semana antes de presentar el libro, muchos de vosotros, de los que estáis aquí algunos y muchísima gente de ciudadanos de toda Cataluña, me mandaban e-mails, me mandaban whatsapps al móvil y me decían, por favor, diles que no nos dejéis, no nos dejen solos. Para mí esa frase me estuvo acompañando durante toda esa semana previa a la presentación porque reflejaba algo que pensamos muchos, que a veces tenemos la sensación de que España en su conjunto tiene una deuda muy importante con todos aquellos que en Cataluña estamos defendiendo la constitución del Estado de Derecho, que incluso la estamos defendiendo por encima muchas veces de perder puestos de trabajo, de ser señalado por la calle, de ser perseguido, de ser injuriado y eso todavía ocurre en la Barcelona de hoy en día. Eso es lo que yo he intentado reflejar en este libro, sé que muchos de vosotros ya lo habéis leído, que os ha gustado mucho. He intentado sintetizar en 200 páginas 33 años, pero creo que lo he querido hacer de una forma muy amena porque me parecía que para que funcionase y para que la gente tuviera cierto interés de lo que está pasando, había que hacer algo muy ágil y ameno. Y de hecho muchos me habéis dicho que el libro se lee en dos días, dos días literalmente, y es cierto. Yo estoy muy contento del resultado, está escrito a flor de piel porque os lo digo en serio, yo he llorado mucho escribiendo este libro. Hay capítulos del libro que, por ejemplo, el caso de Félix de Azúa, si alguno no lo ha leído, pero bueno, supongo que conocéis quién es Félix de Azúa, es para mí uno de los pensadores de la izquierda sin complejos, esa izquierda nacional que es necesaria. Y Félix de Azúa vivía en Barcelona, vivió toda su vida, es catalán, vivió prácticamente hasta hace un par de años en Cataluña. Y Félix de Azúa, un día, cenando con un amigo, pues llegó el hijo, Félix de Azúa estaba esperando un hijo para tres semanas después, un mes aproximadamente, y el niño se acercó a su padre y le dijo, papá, nosotros que somos catalanes o fachas. Eso que seguramente ya estamos acostumbrados a que nos llamen, ¿no? Por cierto, es decir, los mismos que se escandalizan porque algunos les llamen nazis, son incapaces de levantar un dedo cuando algunos de nosotros nos llaman fachas, los mismos. Pues Félix de Azúa consideró que había llegado el momento de que no quería vivir en un lugar donde a sus hijos se les adoctrinasen en el odio hacia España, y se marchó. Y como él, pues muchísimos, muchísimos más, muchos públicos, otros no tanto, otros que se han cansado de vivir bajo la coacción, el miedo y bajo el adoctrinamiento. Y yo a ellos les dedico este libro, en los agradecimientos, porque me parece básico recuperar esta Cataluña a la que algunos dedicaron lo mejor de sus vidas y que se marcharon hartos de esta asfixia a la que algunos nos conducen. Este es para mí lo mejor que ha quedado para mí del libro, es decir, la parte en la que yo rindo un homenaje a todas esas personas que se han marchado de Cataluña y que espero que algún día vuelvan, porque si vuelven quiere decir que algo ha cambiado en nuestra comunidad autónoma. Pero, por supuesto, pues ha habido cosas menos buenas, ¿no? Ha habido amenazas de muerte, ha habido más que palabras en la calle, gente que me ha reconocido. Ha habido una llamada muy peculiar que algunos de vosotros ya la conocéis, pero el día que yo presenté el libro en Sevilla, yo os lo cuento porque considero que es muy interesante que sepáis lo que está pasando en Cataluña. El día de la presentación en Sevilla coincidía el día en que algún ecocomunista se empeñó en llamar inmigrante a Inés Arrimadas, es decir, o a mi padre o a la madre de Albert. Y yo os lo comenté y añadí una frase que poco puede extrañar cuando tenemos un alcalde en Girona, Carlos Puigdemont, que públicamente en la Asamblea Nacional Catalana, aunque se refería a un texto de Carlos Raúl y tal, nos hablaba invasores de Cataluña. Pues bien, eso lo publicó el ABC de Sevilla al día siguiente y cuál fue mi sorpresa, que el día siguiente me llama Carlos Puigdemont para pedirme explicaciones. Evidentemente pedí explicaciones en una democracia, algo que se nos... Explicaciones porque había dicho eso exactamente, es decir, evidentemente las intenciones eran otras, es decir, es amedrentar, es amenazar, es coaccionar, como él y otros tantos, es decir, eso es lo que pretenden, ¿no? Ellos tienen puesta la mirada en crear un pensamiento único, en crear etiquetas entre buenos y malos catalanes, ya lo están haciendo y sobre todo pues en dividirnos y llevarnos al abismo. Estos días he estado en Bruselas, imitado por Alex Vidal Cuadras, pero para, entre otras cosas, hablar del tema catalán con diferentes eurodiputados europeos. Ha sido muy interesante porque hay mucha preocupación de lo que está pasando en Cataluña, entre eurodiputados franceses, italianos, alemanes, incluso de países escandinavos. Hay cierta preocupación a lo que está pasando, ya no solo porque hay cierto euroceptismo en la Unión Europea y se cree que en las próximas elecciones va a ser un castigo a la Unión Europea, sino porque se ve inaudito que en un momento en el que hay que estar unido, hay territorios de algún país miembro que se quiere separar. O sea, ellos lo ven como algo... Querían que les explicara exactamente, juntamente con Alex Vidal Cuadras, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues no entendían, es decir, ¿a dónde hemos llegado? Es decir, incluso algunos, que ya les ha llegado el mantra del España no roba, pues quería que les diéramos datos de si eso era cierto o si no era cierto. Yo creo que ha sido un trabajo muy interesante de pedagogía, porque ellos ya sabéis que se están dedicando a ello. Ya no solo hay tres pagados por Esquerra Republicana que se están cruzando el charco por Estados Unidos de costa a costa con panfletos de la independencia de Cataluña. Imaginaos cuando un señor de Georgia o un señor de Florida reciba un panfleto con una bandera cubana, pero con diferente color, va a explicar, bueno, what the hell is this, pues esto, ¿no? Cuando acabes, hacemos un turno. Si no te importa, como va a haber luego un turno de palabra, yo te accedo a la palabra el primero. Sí, pero perdona un segundo, que me toca, no, perdona, perdona un segundo tú, por favor, es que como me toca acceder de aquí de anfitrión, deja que acabe el invitado y luego hay un turno y un coloquio y te daremos a ti, ya no, pero nos puedes informar después si no te importa, cuando acabes. Sigue por favor con la intervención, que si no, no, no hay un turno de palabras. Y no solo eso, sino que se están dedicando al Diplocat, que es una plataforma que han creado de diplomacia exterior con un documento muy interesante en el que hablan de España como un país totalitario, autoritario, en el que no hay, y eso se está propagando ya por toda Europa. Yo creo que lo más importante que pone en cuestión y pone en valor este libro es algo que yo considero que no se ha hecho durante todos esos 33 años, y es darle la batalla intelectual al nacionalismo. Yo creo que ahí nos han ganado, nos han ganado de forma notable, nos han ganado porque han conseguido reunir todo un séquito, como yo lo digo en el libro, los comparo con las, evidentemente no analizo lo que pasó en los gulags rusos, pero sí lo comparo con el ejército de propaganda de las comintes rusas, es decir, todo un ejército de propaganda, todo un ejército de artistas, escritores, todo un séquito de paniaguados y mamandurrieros que viven del dinero público y se dedican a las bondades del separatismo. Y ahí lo tenemos, tenemos 50.000 casos desde un pseudo-director de la Academia de Cine Catalán que nos llama, que los que no seamos independentistas seremos traidores, y cuando se gire la tortilla y seamos un país independiente, pues seremos considerados como traidores. Un millón de euros nos cuesta la broma al año. Y así podríamos seguir y tenemos que 33 años después, pues han conseguido una hegemonía cultural, social y política en nuestra comunidad autónoma que va a ser muy difícil darle la vuelta. Pero yo soy optimista y quiero que todos os seáis porque, de verdad, yo lo pienso, yo creo que no hay nada, no hay nada que les moleste más que haya catalanes que se rebelen contra ellos. A ellos no les importa, yo he llegado a esa conclusión. No hay nada más que les moleste que no sea desde Madrid alguien que, como ellos dicen, sin conocimiento de causa hablen, sino que alguien, pues como Olver, alguien como Juan Carlos Girauta, alguien como Arcadi Espada o alguien como yo, que nadie nos puede negar nuestra catalanidad, discuten, discutan, se sienten y les plantemos cara intelectualmente. Ese ha sido mi objetivo y yo solo puedo estar muy agradecido de este mes y medio en el que estoy dependiendo muchísimo, estoy conociendo, pues que realmente hay muchísima gente que empieza a perder el miedo. Yo cada vez veo más gente joven en los actos. Para mí fue, y esto ocurrió en la presentación oficial que hicimos en Barcelona con Juan Carlos Girauta y los presidentes de la Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano. Era un acto en el que tuvo mucha repercusión entre los jóvenes de Ciudadanos, si me consta, Laura, Julia y compañía, que se volcaron en que el acto fuera un éxito y había muchísima gente joven en el acto. Para mí eso es un motivo de orgullo y de esperanza, es decir, porque hay un futuro, porque hay una Cataluña y fijaos, o sea, imaginaos la generación, mi generación, no tanto la mía, pero sí las nuevas generaciones de catalanes, sobre todo los jóvenes de Ciudadanos, que todos han pasado por el yugo de la inmersión lingüística, y no solo de la inmersión lingüística, porque quizás lo más grave no es la inmersión lingüística, que ya lo es, es la inmersión ideológica. Yo lo denuncio en el libro, es decir, una de las cosas que yo he hecho en este libro es consultar muchísimos libros de texto, libros de texto que están en vigor en las escuelas y se habla de que, por ejemplo, el derecho a decidir es un derecho que tiene cualquier pueblo, así. O que el río Ebro, y esta es muy buena, que el río Ebro es un río catalán. Y me perdonen los cántabros, pero bueno, es que... O que en 1714, la famosa guerra que si Casanova levantara la cabeza, era una guerra entre Cataluña y España, y se quedan tan anchos, y ahí están, y eso lo estudian nuestros hijos en las escuelas. Esa es la peor inmersión, con lo cual que para mí haya generaciones de catalanes que se hayan quitado esa miopía intelectual que algunos les quieren implantar. Porque no os equivoquéis, no es algo que nazca de la espontaneidad del nacionalismo, es algo que lo tienen perfectamente estudiado. Porque ellos saben que cuantas más personas analfabetas intelectuales, cuantas más personas incultas y menos personas libres, más fácil tienen que durante 33 años más sigan gobernando los mismos en Cataluña. Así que para mí es un motivo de orgullo que haya tanta gente joven en el partido, que haya tanta gente cada vez más que se está rebelando contra la Cataluña oficial que no la real, porque la real somos todos. Así que yo solo os quiero dar las gracias, porque me parece también mucho más interesante que tengamos un debate en el que podáis intervenir todos los que podáis y conocer también cuáles son vuestras sensaciones de lo que está pasando. Si alguno habéis leído el libro, yo os puedo aclarar las dudas que queráis. Al ver, por favor, preguntarle lo que también queráis, aprovechar que está aquí al ver con nosotros. Así que nada, muchísimas gracias. Espero a los que no habéis leído el libro que os guste, que aprendáis y sobre todo nos cabréis, porque por suerte, aquí no muere el malo, pero sí acaba con un canto de esperanza a una Cataluña que estoy absolutamente convencido de que la vamos a ver. Más pronto o más tarde, pero estoy convencido de que Cataluña va a volver a ser aquello que los nacionalistas nos robaron. Muchas gracias. Aplausos